Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje monocromático en color morado. Saben que es uno de mis tonos favoritos y este era un maquillaje que ya tenía tiempo que quería realizar. Personalmente porque tengo un labial morado que pues no es tan para un uso diario. No se puede utilizar con cualquier maquillaje, pero me gusta muchísimo ese labial. Y pues por eso quise hacerles un look utilizando únicamente colores morados. Así que para no hacer más larga esta introducción, vamos a comenzar. Bien, voy a iniciar preparando mis párpados. Voy a estar utilizando esta prebase que es la I Love Color Intensifying de la marca Essence. Esta es una prebase que me gusta sobre todo porque seca bastante rápido. Entonces vamos a estarlo aplicando en ambos ojos. Y lo voy difuminando con una brochita plana. Bien, una vez tengo ya preparados mis párpados, voy a iniciar con esta paletita de Morphe con James Charles. Y me voy a ir al morado más oscuro de esta paleta, que es este de aquí en tonalidad mate. Y este tono voy a irlo construyendo en todo mi párpado móvil a toquecitos. Voy a ir depositando y cargando, concentrando el color, sobre todo en todo el párpado móvil. Porque quiero hacer una especie de Halo Eye, pero más ahumado. Ahí lo tenemos. Y una vez que terminé con este tono, voy a limpiar esta misma brochita. Y me voy a ir al morado de al lado de esta paleta, que es un poquitito más clarito, a este de aquí. Y con este voy a empezar a difuminar la parte de arriba de la misma manera. A toquecitos voy a ir ubicando el color en la parte de arriba. Y para finalizar con mi tono de transición, me voy a ir a esta paletita de Colourpop. Y voy a tomar este tono clarito que se llama Kitten Fish. Y este lo voy a estar ubicando con una brochita para difuminar en toda la parte de arriba. Y vamos a terminar de integrar estos tonos. Ahí lo tenemos. Voy a regresar al tono anterior, al morado medio, para retocar un poquito la parte del centro que se haya podido perder. Lo que quiero pasar a hacer ahora es aplicar en todo el párpado móvil este tono de aquí, de la paleta de Colourpop, que se llama Do Our Duff. Que es un tono brilloso súper, súper bonito. Así que este lo voy a estar ubicando en todo mi párpado móvil, únicamente con el dedo. Y vean qué bonito se ve ese tono. Lo estoy ubicando sobre todo en el centro, como les menciono, haciendo como una especie de halo eye. Ahí lo tenemos. Lo que voy a pasar a hacer ahora es intensificar un poquito más las esquinas. Darles un poquito más de profundidad con el morado más oscuro. Y simplemente le voy a dar un toquecito tanto en la V externa de mi ojo como en la interna. Bien, lo que quiero hacer ahora es darle más brillo, más potencia a esta sombra brillosita que aplicamos en el centro. Así que lo que voy a estar haciendo es aplicar este delineador en glitter de la marca Italia Deluxe. Este es en el tono morado, no tiene ningún nombre, solamente dice 07. Y lo que voy a estar haciendo es aplicar encima de la sombra brillosita. Y sin abrir los ojitos, espero a que esto se seque. Una vez tengo ahí mi glitter aplicado, me voy a ir a la sombra morada de medio que pusimos al centro. Y esta sombra mate voy a estarla ubicando encima entre la sombra mate más oscura y el glitter. Para que se empiece a entremezclar un poquito y no se vea tanto el corte de donde empieza y termina uno y otro. Y a toquecitos voy empalmando ese color. Bien, ahora sí vamos a pasarnos al rostro. Esto lo voy a estar haciendo en cámara rápida, pero se los voy a estar enseñando igual que cada producto que vaya utilizando. Y volvemos para terminar la parte de abajo de los ojos y los labios. Gracias. 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 Bien, ya tengo terminado mi rostro y también aplicadas mis pestañas. Ahora sí nos vamos a ir a la línea de abajo. Voy a iniciar con este tono morado más oscuro que pusimos. Vamos a hacer como que una mímica de lo que hicimos arriba con las tonalidades mate. Iniciando con esta que la voy a estar ubicando bien pegadita en la línea de agua de mis pestañas inferiores como si fuera un delineado. Después tomaré el tono morado medio que es este de aquí. Y este lo voy a estar ubicando para empezar a difuminar un poquito con una brochita de lápiz más hacia abajo. Y levemente empiezo a difuminar estos dos tonos. Y ya por último me voy a ir al tono lila bajito que fue mi tono de transición arriba. Y con una brochita para difuminar más pequeñita difumino toda la parte de abajo. Y así es como va quedando. Voy a utilizar un poquito del iluminador que utilicé en mis mejillas para iluminar el lagrimal. Ahora sí voy a aplicar rapidito máscara de pestañas tanto en las superiores como en las inferiores. Y ya por último nuestro toque final, el labial. Voy a estar utilizando este mini de los Soft Matte Lip Cream de la marca NYX. Y este es un color precioso pero les digo no es un tono que sea muy de utilizarlo a diario. Es un tono bastante oscuro e intenso. Y ahí lo tenemos. ¡Wow! Me encanta cómo se ve. Por último voy a estar utilizando este fijador de Essence para sellar todo el maquillaje. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero bueno chicas es así como llegamos al final de este video. Realmente me encanta el resultado. El morado sin lugar a dudas es uno de mis tonos favoritos. Y este maquillaje para una fiesta, para algo así, algún festival especial. Se ve precioso. Igual en caso de que quieran utilizar quizás este look de ojos. Pero con algo no tan cargado, un labial nude con un gloss. Le va perfecto si es que quieren utilizar este look de ojos. Así que espero que este video también les haya gustado. Y si fue así ya saben no olviden darle like, suscribirse en el botoncito rojo. Y activar también la campanita para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!